Mi vida con Derek Mi vida con Lacey, Edwin, George, Nora, Marty y Casey Mi vida con Derek Mi vida con Derek Éramos mamá, mi hermanita y yo Tres en la familia, nada era mejor Mami se casó y así todo cambió Alguien perdió y también alguien ganó Nuevo colegio y casa nueva Tantos cambios me marean De ahora un nuevo hermano entró en la pelea Mi vida con Derek Mi vida con Derek Mi vida con Lacey, Edwin, George, Nora, Marty y Casey Mi vida con Derek Mi vida con Derek Mi vida con Derek Éramos mamá, mi hermanita y yo Tres en la familia, nada era mejor Mami se casó y así todo cambió Alguien perdió y también alguien ganó Nuevo colegio y casa nueva Tantos cambios me marean De ahora un nuevo hermano entró en la pelea Mi vida con Derek Mi vida con Derek Mi vida con Lacey, Edwin, George, Nora, Marty y Casey Mi vida con Derek Mi vida con Derek Mi vida con Derek